Hola Olita, mis florecillas y mis florecillos. Vamos a hacer un bizcocho navideño muy, muy, muy sencillo. Cuando digo muy sencillo es tirado. Los ingredientes que vamos a utilizar van a ser los ingredientes del 1, 2, 3. No sé si lo habréis oído, supongo que sí. Vamos a utilizar como medida un vaso de yogur. Entonces, utilizaremos un yogur natural, una chispita de colores, una cucharada de vainilla, si tú le quieres echar limón, le puedes echar limón y si le quieres echar naranja, le quieres... vamos, le echar naranja. Una cucharada de cacao en polvo, 3 huevos, 125 gramos de aceite, que es la medida de un yogur, dos medidas de azúcar, que son 250 y tres medidas de harina, que son 375. Con todo esto vamos a hacer el mejor bizcocho que hayáis comido nunca. ¡Ya! ¡Comenzamos! Lo primero que vamos a hacer es en un bol colocar el yogur natural, que en mi caso yo el que tenía era azucarado. Pero si lo tienes natural que no lleva azúcar, mucho mejor que no, por si le quieres echar un poquito de menos azúcar, pues se lo echa. Ahora lo vamos a colocar lo que son los 3 huevos. Ya que tengamos el azúcar y los huevos, lo mezclaremos todo muy bien. Los 250 gramos de azúcar, volveremos a mezclar todo. Y ahora le pondremos la cucharadita de vainilla, o de limón, o de la esencia que tú frecciaras o más te guste. Poco a poco le vamos incorporando la harina. En este punto que tenemos la harina vamos a colocar el aceite. Porque recordad que eran 125 aceites. Y lo vamos a mezclar todo muy bien, muy bien, muy bien. Ya veis que esto es súper sencillo, es muy fácil, ya os lo he dicho, que esto se hace en un momentito. Dejadme aquí mezclando un poquito. Y ahora os enseño el siguiente paso. He dividido la masa en 3 bols. Una la vamos a dejar tal y como está. A la otra le vamos a echar el cacao en polvo, la cucharadita de cacao en polvo. Si le queréis echar dos cucharas, en vez de una, pues le podéis echar dos. Y a la última le vamos a echar colorante rojo. Un colorante no os voy a aconsejarlo. Para el líquido, lo hay en pasta, yo el que utilizo es este. Por si lo queréis, espérate a ver si os lo enseño. Este. Por si lo queréis ver. A ver, no sé si enfoca la cámara, no quiero enfocar. Este es el que yo utilizo. Así que vamos a mover y lo vamos a colocar en el molde. Bueno, yo ya tengo mi molde al que le he echado spray de mordante, pero si tú no tienes puedes untarlo con mantequilla y te va a hacer el mismo efecto. Vamos, no hace falta que tengas el spray. ¿Qué es la masa? Le vamos a poner una primera capa de la mitad, lo que viene siendo la mitad de la masa. El orden da igual, si tú lo quieres poner en otro orden, pues se lo pones en otro orden. Eso ya te lo dejo a tu elección. Pero vamos a colocar una primera capa de la blanquita, de la que no lleva nada. Pondremos una segunda capa, la mitad de la masa de chocolate. Como veis, no estoy siguiendo, hay que ponerlo aquí, hay que ponerlo allí, no importa. Lo que viene siendo la mitad. Y una tercera capa de la roja. El horno ya lo tenéis que tener que calentado a 180 grados. Ya que tenéis así la mezcla, le vais a echar los springas. Como una capita o como ustedes más os gusten. Y con un palillo, lo vamos a marmolear. Vamos a hacerle así. Y así. Para que se mezclen unas con otras. A ver. Ahora le vamos a colocar. Y ya le hemos puesto la última capa. Que vamos a hacer la misma operación. Vamos a moverlo todo muy bien. Para que se mezcle. Y salgan como rayitas. A mí me gusta. En esta última capa. Ponerle lo que hay las virutitas arriba. En vez de coger y mezclarlo todo. Bueno, pues ahora con esto. Como os he dicho. Nos lo vamos a llevar a 180 grados. Cuando lleve 10 minutos. Bajáis. Y le ponéis un papel de aluminio. Si no queréis poner un papel de aluminio. Pues le quitáis el calor de arriba. Y estáis pendientes de que no se queme. Vamos con ello. Bueno, pues después de 35 minutos en mi horno. Así de espectacular. Ha quedado el bizcochito. Tengo que decirte que se me olvidó decirte antes que es la levadura. Oye, es la levadura. Que mal estoy. Que en la harina puse un sobre de levadura. Es que como lo mezclé antes, pues no me acordé después de deciroslo. Así que nada. Espero que os haya gustado. Porque la verdad tiene un aspecto riquísimo. Y es una de las recetas que más gustan. Así que si es así, regaladme un dedito, hombre. Compartid la receta. Y ya sabéis, mi florecillo y mi florecilla, que os mando un beso muy fuerte. Adiós.